Radio World TV presenta Arroba Coas Gerencia Feliz en las 5 luces y las 5 sombras de gestión en las empresas con la Coas Raiza Martínez A veces las empresas se ocupan realmente en la aplicación rigurosa de procedimientos y que los mismos se cumplan al pie de la letra cuando lo realmente importante es que los colaboradores estén guiados por un excelente gerente que los acompañe y los motive a aprender para que crezcan personal y profesionalmente No existe un modelo perfecto por eso es importante que las empresas identifiquen esas 5 luces o aspectos positivos que tienen y en los cuales debe seguir trabajando para mantener como por ejemplo condiciones de trabajo, simplificación de funciones gestión de personal Asimismo, identificar las 5 sombras o aspectos negativos en los cuales debe poner la mayor atención para transformar en positivo como por ejemplo aumento en la rotación de personal aumento de accidentes laborales o baja productividad ¿Sabe tu organización cuáles son sus 5 luces y sus 5 sombras? Trabajadores felices de las empresas más exitosas Radio World TV presentó Coas Gerencia Feliz con la coaching Raiza Martínez Síguenos en Instagram a través de arroba Coas Gerencia Feliz arroba Coas Gerencia Feliz Radio World TV Suele se escucha en todos los idiomas Radio World TV Radio World TV Radio World TV Radio World TV